Otra vez en el hogar, don Neurus. Hogar, dulce hogar. Y digo yo, con la experiencia que habéis recibido, ¿por qué nos alejáis del camino del mal y vivimos en paz? Cállate, retonto, que aquí en mi cabecita loca hierve otra idea para derrotar a Superhijitos. Profesor, tengo fe que esta vez lo lograremos. Y yo tengo fe, que de nuevo cobraremos. Hierve, cabecita loca, hierve. Debe ser una gran idea, le sale humo de la cabeza. Vamos, dele, profesor, cuente, cuente. Nada, nada, esta idea es secreta. Ustedes monten guardia, mientras yo me concentro para realizar mi nuevo invento. ¡Mueve! Y mientras Neurus trabaja intensamente hasta altas horas de la noche, Larguirucho, Serrucho y Pucho montan guardia. Parece que no hay nadie. Fue una falsa alarma. Entonces sigamos montando guardia. ¿Hola? Sí, un momento. Hijitos, es para vos. Hable la gente Pichichus. Sí, ¿qué ocurre? Ajá. De acuerdo, Pichichus. Espero más noticias tuyas. ¿Y qué te dijo? Que Neurus está en su laboratorio secreto, trabajando intensamente en algo muy extraño. Seguro que algo gordo, muy gordo. ¡Lo empalama! ¡Pichichus espiando! Que no escape, atrapémoslo. ¡Ya está! ¡Mire, profesor! ¡Cazamos a Pichichus! Llegas a tiempo, Pichichus meterete, para ver mi más grande invento. ¡Aquí está! ¡Mama! Se asustaron, ¿eh? Este qué, a su turno no, pero... Explíquenos qué significa esta extraña criatura, don Neurus. Muy sencillo. Vean como apretándole un control, vuela como Superhichitus. Toco este otro y... ¡Por favor! Y toco, toco, toco. Ahí le salió más o menos, profe. Con que más o menos, ¿eh? Ahora verás. ¿Y qué me dices? ¡Es bueno de verdad! Con este Superhichitus teledirigido, se pasó, don Neurus. Gracias, muchacho, gracias. Esta copia de Superhichitus, derrotará física y moralmente a Hichitus. ¿Y cómo piensa ser? Tú, Larguirucho, habla por teléfono al comisario y dile que esta noche a las ocho, Superhichitus va a asaltar el gran almacén. No lo va a creer, don Neurus. Todos saben que Superhichitus es un pibe fenómeno. No importa, dile que le habla a una voz amiga de la justicia. Pónete tepañuelo para que no te reconozca. ¿Así? ¡Así, así! ¡Habla de una vez, retonto! ¡Habla de una vez, retonto!